Bien, vamos a conocer información referida al ciclo lectivo 2024, la palabra del Ministro de Educación de la Provincia, refiriéndose a las inscripciones. Están habilitadas hasta el 15 de noviembre, es importante indicarle a la población que este proceso se hace por medio de tu gobierno digital, tienen que ubicar allí la plataforma de CIE para hacer la inscripción, eso está abierto hasta el 15, hay criterios de prioridad, porque hay algunos establecimientos donde la demanda supera la oferta, es importante que allí se puedan inscribir, esperar el proceso de inscripción en donde van a presentar documentación definitiva. Y la asignación de matrículas tiene que ver con criterios que están en la resolución vigente, es decir, primero se inscribe a aquellos que tienen hermanos, hermanas dentro del establecimiento, docentes o personal de apoyo que tenga a sus hijos en la escuela, el tema del radio escolar, el tema del radio escolar, son mil metros a la redonda de la escuela, también tienen prioridad para la inscripción, así como personal que trabaje en la zona del radio tiene estos elementos. Yo quiero que las autoridades tanto de las escuelas como supervisores regionales se aboquen a hacer muy transparente este proceso, de manera que cuando tengamos una demanda que supera la oferta, la cobertura de la matrícula se haga por sorteo, si es que todos cumplen con estas condiciones, se puede hacer por sorteo. Son pocos establecimientos los que tienen esta situación, pero suelen ser los más ruidosos a la hora de comunicar públicamente, bueno, porque todo el mundo se preocupa por que su hijo o su hija tenga el lugar que ellos deciden. Esto generalmente es producido porque hay movilización a veces de sectores donde las escuelas tienen poca inscripción a instituciones que tienen mayor demanda de matrícula.